En una noticia de último momento, la FIFA decidió levantar la sanción que le había impuesto a Lionel Messi. De esta manera, el jugador del Barcelona estará disponible para los próximos partidos que disputará la selección argentina y tampoco deberá abonar la muta económica. Según indica el sitio web de la FIFA, la Comisión de Apelación de la FIFA ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino en nombre del jugador Lionel Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto. Una excelente noticia para todos los argentinos y sobre todo para el futuro DT del albiceleste.